bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad de la selección nacional el día de hoy la selección de el salvador se enfrentará a su similar de nicaragua en un partido amistoso correspondiente a la fecha fifa de este mes de noviembre y es por eso que hoy te traemos el posible once titular con el que podría salir el profesor hugo pérez en esta posible alineación vemos un 4-3-3 donde en la portería ponemos a tomás romero como defensas centrales están eric cabal zeta y ronal rodríguez como lateral derecho está el campeón rudy clavel y como izquierdo ponemos al debutante adán clímaco en el mediocampo están harol osorio jairo enríquez y el saiyajín armando moreno en la delantera te ponemos por derecha a yosua pérez en el centro al goleador de la liga juan argueta y a la izquierda está mayer hill en esta segunda formación te mostramos un 4-4-2 donde en la portería te mostramos a mario gonzález acompañado de la misma defensa de la alineación anterior aquí en el centro del campo te ponemos a cristian martínez harol osorio joshua pérez por derecha y por izquierda a kevin reyes en la delantera están los hermanos cristian hill y mayer hill quienes serían los encargados de hacer los goles para el azul y blanco déjanos en los comentarios que alineación te gustó más y si te gustó el vídeo nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal hasta la próxima